Buenas noches, de nuevo en directo, como numerosas personas también lo han pedido estos días y me parece que si se puede hacer, ¿por qué no? Si se puede elegir escuchar, ¿por qué no escuchar? Si se puede elegir ser amable, ¿por qué no ser amable? Estamos en Murcia, como sabéis, en este canal, en este perfil de Periscos, le transmitimos luchas sociales siempre en la calle, pero estamos en cuarentena en España Bueno, ahora os voy respondiendo y os voy saludando Pero para los que no nos conozcan, ¿no? A esta gran familia que somos en esta lucha Pero no podemos estar luchando en la calle, no podemos estar luchando en la calle Así que cada persona considero que es importante que aportemos lo que podamos En este caso, pues crear este canal para podernos escuchar, para poder compartir la realidad que acontece, que percibimos Independientemente de la actualidad que nos impone en los medios de comunicación Los detalles que más nos atañen son aquellos que o pasan desapercibidos a los grandes medios O simplemente no les interesa Entonces vamos a contarlo aquí, ¿vale? Bueno, saludo a Noelia, Pablo, Loli, Nora Nora, tantas noches que hemos pasado las luchas aquí a través de Periscos y ahora en casa Jacarandas, que dice que qué cómodo, ¿no? Me siento más cómodo en la calle Me siento más cómodo en la calle En casa me siento extraño, me siento raro Incluso aún teniendo más posibilidades Que aquí realmente tengo una computadora, una tablet Podría quizás retransmitir de forma simultánea también en YouTube En otros lugares, ¿no? Pero al darle prioridad, al poder intervenir en Periscos Vosotros, tú, que estás ahí, pues entonces me parece que centrarnos en Periscos Y luego ya, sí, compartiré el vídeo, igual que ayer, en YouTube y en Facebook Loli, no sé si te he saludado, nuestra moderadora Buenas noches, ya sabes, puedes dar corazones, esos corazones, haciendo clic en la pantalla Para hacer esto también un poquito más ameno Y supercorazones, puedes comprar monedas y dar supercorazones Entonces aparecerá siempre ahí Damos la bienvenida a Nadie, a Adrián, de toda la gente que nos esté contando Estamos en Murcia, en España Estamos en cuarentena Vamos a comenzar mañana el tercer día oficial de cuarentena Ayer ya estuvimos hablando acerca de diferentes realidades Que hay aquí en Murcia y en España Algunas de ellas, hace unos minutos he publicado un vídeo en Facebook Veamos, ayer lo mencionamos Hoy lo veremos Ayer mencionamos Por cierto, puedes entrar cuando quieras a participar Hay un icono de dos caritas Le das ahí y puedes participar con odio, siempre con respeto ¿Vale? Pudiendo ser una persona respetuosa Pues hagámoslo Ya que lo podemos hacer Tenemos esa opción, lo hacemos Decía, ayer decíamos Que toda esta campaña de Quédate en Casa Pues para evitar que las personas Podamos sufrir algún tipo de problema Y colapsar urgencias O a los hospitales O evitar también el contagio Pero claro, quédate en casa A personas que no tienen casa Que Pues he publicado un vídeo En Facebook De una persona Belén Que lo publicó En respuesta al Ayuntamiento de Murcia De cómo se encontraba Un comedor social En Murcia Comedor social Y Jesús abandonado En Murcia es muy popular Esta entidad Por la labor que desarrollan Y que hacen Y de De cómo la administración No está atendiendo Como se merece A las personas sin hogar Personas sin hogar Que insisto Están escuchando constantemente Quédate en casa Algo de por sí ofensivo Porque no tienen casa Hay una petición Que otra persona Ha publicado En Change.org Para Que nos Para que la firmemos Y de esta manera Mostremos el apoyo Para que la administración Atienda a las personas Que no tienen hogar Como siempre Como en todo Ante cualquier tipo De situación Catastrófica Las personas Más vulnerables Son las personas Más olvidadas Las personas Incluso a veces No olvidadas A veces Abandonadas Yo te animo A que veas ese vídeo Lo compartas Porque además Al estar en la calle Perdón Al estar en la casa No vemos Lo que sucede En la calle Así que me Pareció Importante El unir La petición De firmas Para que Los La administración Pública Y el gobierno Tome unas medidas Para atender a las personas Que están en la calle A ese vídeo Mostrando La realidad Cómo estaban Colapsadas La entrada Al comedor Social Bien Te animo a que compartas Este vídeo En Facebook En Twitter En Periscope En Sí Invites a otra gente En Periscope En Whatsapp Telegram Y demás Ya sabes La gente somos los medios Te está hablando Cecil Océan Yo estoy aquí ahora hablando En cualquier momento Puedes tú intervenir O otra persona Pero la gente somos los medios Es importante que Que nos acompañemos Que nos escuchemos Que apostemos Calma A quien está En un estado de alarma excesiva Y que apostemos alarma A quien está En un estado Casi ocioso Hay numerosos vídeos También De otros países Como Italia Que no cometamos los errores Que No nos tomemos esto Como unas vacaciones Retomando el tema De las personas sin hogar Mirad Hay Numerosas ocasiones Donde A las personas sin hogar Se discrimina Incluso Nos da igual ¿No? El cómo le pueda ir Porque se les Estigmatiza Por las adicciones Que puedan tener Ciertamente Ciertamente Hoy día En Murcia Hay Personas Que están en la calle Y que tienen adicciones Estaba hablando esta mañana Con algunas personas Que son Que tratan Día a día Con personas Sin hogar Y te lo comentan Con naturalidad Te lo comentan Con naturalidad Porque no la estigmatizan Veamos En ayuntamientos Asambleas Senado Y congreso No se hacen pruebas Algunas De consumo de drogas Hay noticias publicadas De cómo En los baños De congreso Se da positivo En cocaína ¿Vale? Es decir Un político Se puede permitir Su adicción Un pobre no A un pobre Se le estigmatiza Un político Puede estar Colocado Y darle Al botoncito Del escaño Y nos da igual A una persona Sin hogar Se la desecha Como si fuese Ya Una sobra Porque Además De ser pobre Tiene adicciones Hay que ser inclusivo Lo que no puede ser Es que una persona Cuando está En una situación De miseria Se le exija Que tenga O aparente Buena salud Que tenga O aparente Buen aspecto Y que además Este Llevando Una vida Absolutamente Ejemplar Es decir Los errores Las Las incoherencias Las paradojas Las adicciones Todo Que son Como privilegios De personas Con dinero Bueno Anit Marisa Flavia Todas las personas Que os estáis conectando Esperanza Y os estáis compartiendo Me parece muy importante Que no O sea Que compartamos esto Y que Seamos la gente Escuchando a la gente Entre Entre nosotros Personas semejantes Como ayer Estábamos hablando Con Flavia Que estuvo Interviniendo Me parece muy interesante Y te animo A que tú también Te conectes Y Des a conocer Tu Retransmisión Incluso si lo haces En privado Para tus familiares Estamos en un momento Donde nos tenemos Que escuchar Saludos también Mariluz Bueno Pues La reflexión De hoy Del comienzo Las personas sin hogar Insisto Pásate por la página De Facebook Y mira Mira el vídeo Como sabéis Además Aquí lo que estamos haciendo Toda esta labor Que Desarrollamos Digo desarrollamos Porque sabes Que siempre digo Que la gente Somos los medios Es una labor altruista También te digo la cosa Si una persona Hace algo bueno Y cobrase Pues oye Pues también Bienvenida En este caso Además es que es algo Altruista Vamos a ver Brian Si nos tiene algo Que contar Se nos conectan Personas de diferentes países Vamos a ver Si Brian Donde está Y que nos tienen Que contar Y Mientras tanto Insisto Vamos a continuar Hablando Sobre las personas Sin hogar Hola ¿Cómo estamos? Buenas noches Buenas noches Saludos desde México Saludos desde México Saludos desde México Bueno Buenas tardes para ti Buenas tardes Brian Así es Servidor Hola ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Pues mira Por aquí Estamos En España Estamos en Un estado de alerta Las calles Están vacías La policía Patrullando Y multando Sancionando A la gente Que está En la calle De paseo Es decir Si tú vas de paseo Y dices que estás de paseo Pues multa Sanción Y bueno Los casos Parecen ser Que están aumentando Se han doblado casi Y bueno Y la sociedad Está en un proceso De aprendizaje De ver cómo se toma esto Porque yo por ejemplo Brian Pienso en la gente Que está en el hospital Sufriendo Junto a su A su padre A su madre Que igual fallece ¿Sabes? Y que Realmente Está siendo un número En los noticiarios ¿Sabes? Es decir Se está teniendo Como una falta De compasión Con las personas Que están falleciendo Y con sus familiares ¿Cómo se está viviendo esto En México? Brian Pues miren En realidad Acá en México El gobierno Como que no ha creado O no ha dado A entender Cómo está En realidad La situación Ha tratado De ocultar Un poco Las cosas Hasta ahorita Dicen que Solo van 47 casos En el país Confirmados Pero si Ponemos a pensar En la realidad De las cosas Seguramente Debe de haber Muchos más Y seguramente Pues hay algo Grande que están Ocultando ¿No? Y yo Lo que sí Puedo compartir Es que acá En México La mayoría De las personas Como que Toman las cosas Muy a la ligera Como que no Le ponen El cuidado Que deben De hacer Yo veo A las personas En las calles Muy tranquilas Circulando Libremente Incluso ayer Hubo un festival De música Que se llama El Vive Latino Acá en México En donde Pues asistieron A mil personas A ese festival Y pues solamente Hubo revisión Preventiva En la entrada Del festival Se detectaron A veintisiete Personas Con un tipo De fiebre Pero pues Ese es un lugar A donde Se puede dar Un brote O un contagio No digo Son cuarenta mil Personas Entonces Algo debe De estar pasando Y debemos De poner Mucha precaución En ese tipo De cosas Y Brian No puede ser También Que se dé Como en otros Países Y como En otras Tantas circunstancias Que hay Varias fases La primera fase Es la negación Pero eso Pasa En un duelo Pasa En muchas En muchas situaciones También cuando A una persona Le diagnostican Una enfermedad La primera fase Es negarlo Es negarlo No puede ser Si yo me cuido Si yo No Pues Aquí en España También hubo Hubo Competiciones deportivas Hubo manifestaciones El 8 de marzo Partidos políticos Un partido político Que congregó Muchísima gente También En un punto deportivo En un acontecimiento Es decir Que hubo Disferentes Ámbitos En los que se estaba Negando quizás Esa realidad Porque tampoco Se Bueno Porque se estaba En esa primera fase ¿Puede ser eso? ¿O puede ser que realmente Como tú dices Sea un acto voluntario El minimizar El ocultar Que no sea ni siquiera Para no crear Alarma social Sino que se va Por otros fines Pues yo creo que Quiero pensar Que es eso ¿No? El no causar Un miedo colectivo Una El Realizar Contas de pánico Que la gente Pues no fuera De sus casas ¿No? Porque seguramente Si sucede eso Los países La economía Se paga por completo ¿No? ¿Por qué? Porque la gente No produce ¿No? La gente No va a trabajar La economía Se detiene por completo En un país Pero yo creo Que eso Es lo que no quieren Que pase en México Es lo que no Pretenden Hasta ahorita Que pase Según Van a elevar A alerta 2 O a la fase 2 Que muy seguramente En estas últimas horas Se va A levantar A partir del día de mañana Acá en México No van a ir A la escuela Ya Se adelantó El periodo De vacaciones Se le llamó Así Pero más bien Como que entró A una fase De cuarentena Para que se evitaran Contagios ¿No? En las escuelas Todas las escuelas De todos los niveles Públicas Y privadas A partir del día de mañana No van a A ir a la escuela Ya Sí Aquí también coincide Que lo comunicaron El jueves Que a partir del lunes Estaban cerrados Todos los centros públicos Dieron un día de margen Para que Padres y madres Familiares Se pudiera Adaptar A la situación Que no fuera De un día para otro Y hasta En principios Finales de marzo No va a haber actividad ¿Os han fijado Una cantidad De días En concreto Donde se produzca Esta cuarentena Y han comentado Cómo se va Cómo se tiene que comportar La gente Si la gente puede O no salir Desde sus casas Si tiene que Si puede Hacer uso De los espacios públicos Simplemente No salir de casa Es lo que aconsejan No salir de casa Si no hay a qué salir No salir No estar en lugares Donde haya mucha gente Donde haya mucha asistencia Arriba de 5 mil personas Los parques de diversiones Como Six Flags Acá en México Están cerrados La Liga Mexicana De Fútbol Incluso Está realizando Los partidos De la actual liga A puerta cerrada Para que No haya Contagios mayores Si eso Coincide Prácticamente Con las medidas Que se tomaron En España En otros países Fueron mucho más Estrictos Y cancelaron Directamente Las competiciones deportivas Aquí en España Primero fueron A puerta cerrada Luego se llegaron A cancelar Las Las concentraciones De personas También Que limitaron En una cuantía Y ahora ya Directamente Es que Te dicen Que no salgas a la calle A pasear al perro Y con la excusa De pasar al perro Que no lo va a ser Cinco veces ¿Sabes? Entonces parece Que se están repitiendo Un poco Las pautas Que están En España Así que España Puede servir De alguna manera Como una referencia De lo que aquí De lo que aquí Puede pasar Espero que En todo caso La gente Se tome más en serio De lo que aquí Mucha gente Se lo tomó Porque en un principio Era como una recomendación No salir de casa Entonces Hubo personas Que lo tomaron Como un descanso ¿No? Como unas posibles vacaciones Incluso se fueron A su zona De De segunda residencia No tanto Para disfrutar De De la zona Sino Como para Alejarse De De los focos Donde más Casos Hay de coronavirus Que en este caso En Madrid Mucha crítica Acerca de eso Pero Espero que ahí La gente Se lo tome más en serio Que no es una recomendación Que es algo Aunque no lo queramos Más serio Seguramente Y pedimos Que así sea ¿No? Yo mando un saludo Hasta España A la hermana Patria España Y Pues ojalá Que todo te tenga Y todo termine pronto Por el bien de la humanidad Saludos y bendiciones Desde México Para todos Un abrazo Brian Saludos Hasta luego Bien Pues Brian De México Contándonos la situación Y nosotros también aquí Compartiéndosela Decía que En México Pues Temen que no se lo estén Tomando tan en serio Que es lo mismo Que estaba sucediendo Aquí en España Hasta hace Hasta hace un día Prácticamente ¿No? Porque además Cuesta creer ¿No? Que tengas que estar Encerrado En tu casa Cuesta creer ¿No? Y además también Mucho de eso Sucede que Acostumbrados A Creo que también Algunas personas Me lo han dicho ¿No? Es que ¿Cómo vas a creer A estos políticos Que te han engañado Tantas veces ¿No? Decía una persona Y ya llega un momento Que hasta cuando te dicen Algo que puede ser Recomendable Y puede ser verdad Pues uno No le cree ¿No? Pero bueno Aquí La gente Está Parece ser Más concienciada A ver si Se nos conecta Y lo comentan Más personas De Cómo Están viviendo La situación En En su ciudad Aquí en España Estábamos hablando De las personas Sin hogar Estábamos hablando De las personas Sin hogar Yo espero Que durante Los próximos días El gobierno Tome medidas ¿Eh? Tome medidas Pero no esperemos A que sea el gobierno El que tome medidas Sino también Tomemos Nosotros medidas Y Y No Estigmaticemos A las personas Que se encuentran En esa situación Y pensemos Que Que bueno Que Que no pasa nada ¿No? Que Es como un mal menor Es fuego amigo Son efectos secundarios Esperemos que no Saludos También de la Argentina Nos están haciendo Mandando fuerza Fer Muchas gracias Fer Otro asunto Que ayer comentamos Y que Bueno También Han dado Algo más De Información Es De la situación De las personas Que Están pendientes De desahucio Además de Madrid Hay otras comunidades Que han paralizado Los desahucios Que yo Conozca No hay una Hace unos minutos Estaba El gobierno Haciendo unas declaraciones No sé si se han hecho Alguna declaración Indicando que Se detengan Los desahucios Durante el tiempo De cuarentena ¿Eh? No lo sé Mañana Por la mañana Que es cuando Los desahucios Habitualmente De los mes a viernes Por la mañana Vamos a comprobar Si se sigue produciendo Esta semana pasada El jueves Y el viernes Había un desahucio En Murcia Hubo un desahucio No lo van a dejar Más a tapas De copiata Comunicó el jueves Que estaba Pintapien Que fue suspendido Pero bueno Insisto Eso de decir a la gente Quédate en casa Mientras tienen La carta ahí escrita Que al día siguiente Por la mañana La van a echar Es que Se están metiendo Situaciones Bastante duras Se está enfocando Claro Por una parte Por la salud Por otra parte Por lo económico Y Lo humano Suele quedar Suele quedar Bastante Al final Suele quedar Bastante al final Dice Daddy Que en el PC No aparecen las caritas Es posible Es posible A ver Si te lo confirmo Lo que tengo aquí En el PC No aparecen las caritas Si te instalas La aplicación En un dispositivo móvil Si tienes esa posibilidad Te aparecen las caritas Y puedes participar Inténtalo a ver Si no Para próximos días También A ver si En Facebook En Youtube Quizás también Durante el día Algún directo En Instagram Que ahí también Podemos compartir Cámara ¿Vale? Ahora mismo Es más Crear este espacio Para escucharnos Para lo que yo también Voy escuchando Durante el día Voy aprendiendo Pues compartirlo Y para De alguna manera Animar A que otras personas Pues hagan lo mismo Y Bueno Que no estemos Sobreídas A esa presión Mediática Con mensajes Constantes Que nos Que nos Afectan A la salud Y nos afectan Negativamente ¿Eh? Nos afectan Negativamente Pues la realidad De lo que salió Mañana Mañana Veremos Lo que sucede Y mañana En torno a las 10 10 y algo ¿Eh? Aquí Digo a las 10 Pero Pero a esa hora También Está por aquí Mi hermanico Y Se suele apostar En torno a esa hora Así que A partir de las 10 Estamos Más o menos Conectados 10 10 y media ¿Vale? Dale a seguir Y así Te suena la noticia Saludos Niuma Aquí estamos Otro día Ya el segundo Con ayer Gracias a que la gente Pues Ha pedido Que se haga esto Y yo Pues nada Con mi vergüenza Me he hecho la vergüenza Encima Y aquí estoy Me gusta más estar De la cámara Mostrando la realidad Pero bueno Ahora De alguna manera La realidad Es que la gente Estamos encerrada En casa Entonces Pues hay que mostrarla También supongo Y aquí estamos Mostrando la realidad Encerrados en casa En mi caso particular Tengo aquí Mis libros Que es sobre Entre tantas cosas Me dan vida Escuchar a la gente Y si no hay gente Hay gente Que dejó Sin pronta Negro sobre blanco Y que la podemos consultar Y en cualquier momento Siempre tengamos esa posibilidad Ya lo tengo Hay libros que están ahí Que no tendrían que estar Pero me da vergüenza Hasta regalarlos Digo Es que No lo quiero para mí No lo quiero para nadie ¿Sabes? Pero bueno Ahí está También por ahí Dice Hola Buenas noches De confinamiento Dice Neuma Primera vez De fresquito Feo Pues Bienvenido Bienvenida A ver Cosas también A comentar He estado hablando Con personas Que se están preocupando Justamente De lo que ayer Estábamos hablando Con Neuma De qué pasará Cuando esto pase Personas que me han estado Hablando De esa cadena Que se produce A la hora De el consumo Si una empresa Tiene Unos Unas personas En nómina Unos empleados Unas empleadas No las puede pagar Si esa empresa No recibe No recibe Dinero Durante una serie De días Dependiendo Qué empresa Si tiene cierto Material perecedero Bien porque sean Alimentos O bien porque sea Algo temporal O puede ser Productos de moda Imagínate En este caso Comuniones Bodas y demás Bueno Hay gente Que está bastante Preocupada Unas personas Se atreven A decirlo A comunicarlo Otras personas Pues Directamente No saben Qué Qué pensar Y Simplemente Pues Hablo con ellas Dejo que piensen En voz alta Para que se escuchen A sí mismas A veces No hace falta Ni hablar Es Estar ahí delante De una persona Acompañarla Y dejarla que hable Para que se escuche A sí misma Para escucharla Pero sobre todo Para que esa persona Se escuche a sí misma Porque muchas veces Las soluciones Vienen De nuestro interior El conocimiento Viene de fuera Pero la sabiduría Procede de dentro Nos preguntas Acerca También Se nos conectan Desde México De la situación En España Pues la situación En España Está un poquito Peor que ayer Un poquito O Igual no tan poquito En lo que se refiere A personas Afectadas Contagiadas Y personas Fallecidas A mí me preocupa Además La falta de empatía Que hay A la hora De comunicar Esta realidad Se comunica Pues Que ha aumentado El número Pues eso Como si fueran números Cuando en realidad Son personas Que están en hospitales Acompañando A su familiar Que está falleciendo Que ha fallecido Yo me pregunto Cómo será la realidad Estos días En los sanatorios En los velatorios Que lo vamos a hacer Todavía Que lo realice En hogares La respuesta social ¿No? Que de Bueno es mayor Y coronavirus Pues No pasa nada ¿No? De alguna forma ¿No? Es como que se ve Esta importancia Que fallezca Una persona Y bueno Te ha tocado ¿Sabes? Además es un estigma Que queda Que tu familiar Haya fallecido Porque eso será Para toda la vida ¿Sabes? Estarán los que tengan fallecidos Por el coronavirus Y los que no lo tengan ¿Sabes? Entonces a mí me preocupa También Que La realidad Que están viviendo Estas personas No es que estén en cuarentena Es que están aisladas Porque están Como cualquier persona Que Ha fallecido Un ser querido Pero además Son conscientes De que están viviendo Una realidad Muy distinta A cuando una persona Le fallece En otras circunstancias ¿Cuántas personas? Yo creo que es ¿Cuántas personas Tener coronavirus Coronavirus en España? Ese dato Te lo Te lo puedo buscar Porque son decenas de miles Pero Pero además Los medios de comunicación Insisto Pese a que te dan las cifras Pese a que te lo dan Es un número Que cuesta Retenerlo Porque Será con Tanta ligereza Tanta frivolidad Que 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 no lo memorizas Que no lo memorizas Bueno Hace dos horas Anunciaba Que habían Siete mil casos De coronavirus En España Eso lo decían Hace dos horas Un total De Doscientos Noventa y tres Personas fallecidas Y Quinientas Diecisiete Altas En todo el país Esto estamos Viendo Doscientos datos De Radio y Televisión Española Es una Fuente Fiable El foco Principal Es en Madrid Y en un punto De Cataluña Y también Parte del País Vasco Es decir El centro Del país El este Y el norte Lo hagan Actualizar el dato Dice El Coronavirus COVID-19 Deja ya 7.844 casos De contagio En España 7.035 activos Si lo que Estaba comentando Casi 8.000 Como comentaba Son datos Oficiales Pero habrá Muchas personas Que no estén Deanosticadas Que estén En sus casas O que No se haya facilitado Que no estén Contabilizadas De alguna manera Es decir Que tienen que ser Más personas Yo a mí Me preocupa Insisto La muerte De 292 Personas Son 292 Realidades Por ejemplo En España Estamos teniendo Una situación De pobreza Bastante Elevada Hay muchas Personas mayores Que con subvención Están manteniendo A toda la familia Si de alguna De estas 292 Personas Serán casos Que son Personas mayores Que Gracias a subvención Estaba Bueno Su hijo Su hija Sus nietos Sus nietas Estaban teniendo Una vida Si no digna Al menos Mísera Es un Es un problema Yo insisto Que la realidad De estas 292 Personas muertas La realidad De esos casos Se desconocen Se dan Como cifras Pero Yo El poco tiempo También que paso En la Viendo la televisión O escuchando la radio Intento Esparciar A más que siempre Me parece que es importante Porque si no La mente Si recibe Demasiadas Entradas De información Te puedes colapsar Y No he escuchado Situaciones Inconcretas Aparte Que Si acaba de fallecer Esas personas Tampoco están Para Hacer un testimonio Incluso sería Quizás Se le haría Un flaco Por ponerle Un micrófono Pero si al menos Yo pido Que empaticemos Yuma Buenas noches Muy buenas noches Cecilio Me encanta Que hayas decidido Continuar Con Con esta iniciativa De Bueno De Hacer un programa Para estas Estas noches Así Que vamos a pasar Tan largas Porque No sé Está bien Poder escuchar Opiniones De la gente Y al mismo tiempo Si necesitas También decir algo Poder expresarlo Parece una tontería Pero el hecho Psicológicamente De saber Que no puedes Salir de tu casa Te pone Bueno En ese tipo De situaciones Yo Yo quería Yo es que Llevo todo el día Mordiéndome la lengua De ser De decir una cosa Y si me das el permiso Es que la digo Porque la tengo que decir Ayer por la noche En el programa De la sexta Un poco antes De empezar Tu retransmisión Estaba viéndolo Que no debería Si es que el problema Es que no sé Que hace nadie Viendo ese tipo De programas Salió anunciando Bueno Salió El presidente Pedro Sánchez Anunciando las medidas Que iban a componer El estado de alarma Y a continuación Como líder De la oposición Salió Pablo Casado Anunciando su apoyo A esas medidas Y también Pues dando un turno de orejas Que debería Vamos Que en mi opinión Se quedó Cortísimo A este A este individuo Que tenemos de presidente Y automáticamente Lo cortaron Para sacar A dos personas En la calle Aplaudiendo A los A la profesión médica Y tal Yo a lo mejor Igual voy a decir Una cosa Que no es muy Compartida Por mucha gente Que no es muy Popular Por así decirlo Pero es que me está Hirviendo la sangre Con este tema Yo no sé Qué le ha dado La gente Con Pedro Sánchez Te lo digo en serio Es que han apostado A muerte Por este hombre Y haga lo que haga Es que besarían El suelo Por donde pisa Señores No Pedro Sánchez En mi opinión Es un señor Que ha entrado A la presidencia Del gobierno Por la puerta De atrás Ha conseguido Ganarse Con un poco De pan y circo A la sociedad Dándoles 150 euros Así de claro Es que es así De duro Y así de triste Es un señor Que ha llegado Al gobierno Únicamente Para su Desarrollo Profesional Y personal Para su proyecto De vida Para vivir Lo de los 150 euros Que lo dices Como contar Esa precisión Es un modo De hablar Lo digo Para la gente Que nos está viendo O es No Porque La primera subida Vamos a ver Cuando él llegó A la presidencia Del gobierno Mediante negocio De censura Una de las medidas Que adoptó Fue subir El salario mínimo Que creo que estaba En 740 O 750 euros A los 900 euros Eso es La subida Del salario mínimo Interproximo Y en ese momento Pepe y Ciudadanos Formaban mayoría solta Pero como somos Un país de paniaguados Porque es que somos Unos paniaguados Nos da 150 euros Y ya Vamos Nos abrimos Como un compás Con perdón De la expresión Y Tengo una consulta Tengo una consulta Cuando dices Que somos Un país De paniaguados Claro Es porque De alguna manera Nos han acostumbrado A ese pan A ese agua Y a ese circo ¿No? Efectivamente Es como que ya Somos dependientes ¿No? Y si no No lo dan Tenemos Síndrome De abstinencia Quiero decir Que no es que se busque Muchas veces voluntariamente Sino que ya Estamos sumidos En ese tipo De situación Hay personas Que aun padeciéndolo No es que sean culpables De estar en esa situación Sino que Realmente nos abocan A que gobierne Quien gobierne Sostengamos Este sistema Paniaguado Circense Somos uno de los Somos uno de los Países Con el salario mínimo Más bajo De toda la Unión Europea O sea No debemos pedir 900 euros Ni 950 Que tenemos ahora Deberíamos de pedir Mucho más Pero volviendo al tema Que es el que estamos ahora Que es por lo de la La epidemia Vamos a ver Este señor Ha actuado Con una irresponsabilidad Tremenda Pero es por lo que decía antes Porque no tiene vocación De presidente Porque él simplemente Ha llegado Para su proyecto De vida personal Es decir Pegarse la gran vida Como presidente Pa' aquí pa' allá Con la mujer Con el Falcon Haciendo turismo En fin Y yo estoy alucinando De ver Como la gente Le lame La suela del zapato Es un incompetente Es como dijo Muy bien Pablo Casado En una ocasión Es un felón Es un verdadero Tonto Vale Pero te comento Sí Con ciertamente Cuidado Ya Pero sí que Hay algo que A mí Me parece importante Me parece importante En estos tiempos Donde Donde no hay Espacio Para el desahogo También Tú haces un comentario A veces En una red social Y te hunden Te reportan Y hasta te pueden quitar Tu perfil ¿Sabes? Es como que ahora En vez de desahogarte No Te tienes que ahogar Me parece importante Hacer ese espacio Para mostrar La indignación Al mismo tiempo Que apelo Al respeto Como he dicho Tantas veces En la lucha Tienes razón Y efectivamente Sí Es verdad Tienes razón Tenía que haberme expresado Un poco más suavemente Diciendo lo mismo Pero quizá con palabras Más suave Sí Bueno Te comprendo Te comprendo Lo que estás diciendo Sí Y al mismo tiempo Teniendo en cuenta La coyuntura Que hay ahora mismo En España De esta cuarentena Boris Johnson En el Río Unido Ha tomado Otras opciones Bueno Cada Cada país Pese a Estar tan cerca Y con políticas En algunos casos similares Se han tomado Decisiones muy diferentes Pero En España realmente En España Hay Políticos Que sean realmente Competentes Que sean buenas personas Y De haberlos Y de haberlos La gente estamos preparada Para darle a un político Que sea una buena persona La oportunidad De equivocarse Y no exigirle Que dimita A la primera de cambio Porque yo tengo la sensación Que cuando una persona Se dedica a la política Y es buena Al primer error Se le echa encima A la gente Nos echamos encima Y esa persona Si no En el primer error En el segundo En el tercero Acaba dimitiendo En lugar de nosotros Asumir Que es mejor tener A alguien gobernando Que es Honesta Una persona honesta Que se equivoca Que no tener A alguien que sea Un sinvergüenza Pero que es capaz De soportar Todos los golpes Que se le den Y que no va a dimitir Ninguna de las maneras ¿No? ¿Tú crees que como sociedad Estamos preparados Para Tener políticos Y políticas Que sean gente honesta? Ay, me has pillado Ahí tengo que reconocer Que no sé qué decirte No No sé si estamos preparados Para Tener políticos Honestos Porque realmente Somos una sociedad Que por encima de todo Nos hemos vuelto egoístas Solamente miramos De una forma individual Y eso No se presta A tener un político honesto Que mire En favor de todos Del colectivo De la sociedad Pero fíjate Sí, pero Fíjate en una cosa En las retransmisiones Y la gente que nos está viendo Aquí de Murcia Ha podido comprobar Cómo La solidaridad Sí, es impresionante Ya no te digo En momentos de catástrofes Que la gente ¿No? El Prestige O En la Limpia O en el Mar Menor Etcétera No Hablo De que En protestas La gente es solidaria Aquí Querían partir la ciudad Con un muro Y en las manifestaciones Eso sí Yo no sé Cómo lo lograron Porque yo me incorporé En el 2017 La realidad Venía ya De décadas antes Pero no había Banderas De partidos A lo mejor Ocasionalmente Uno Llevaba algo Pero La pauta era Que quien quisiera Sujetara Una pancarta Que era Soterramiento De las vías De igual que por arriba Fuera un tren O otro Que no hubiera Ningún tipo de muro Que no hubiera Ningún tipo de barrera Y que El tren De la razón Claro Luchar de esa manera Se consiguen cosas ¿Sabes? Sí Pero Hay que juntar Gente de diferente Ideología Pero eso Trabajo muy importante La solidaridad Sí existe Sí Sí Pero Pero a ver Quiero Lo que yo quería decir Cuando hablaba De este señor Del presidente Del gobierno Actual Es que no es Una persona Por las mismas razones Por las que él Está en el poder Es por las que no es Una persona preparada Para abordar La situación Tan problemática Que tenemos ahora mismo Es decir La semana pasada Hace apenas Siete días Su buena señora Estaba dando botes En la manifestación Del 8M Gritando Madrid será La tumba del fascismo Hoy Está con coronavirus Y eso es La mujer del señor Que dirige este país Pero fíjate Es que Ahí Ahí fíjate La situación Que se daba Ese día Ese día Tenía Competiciones deportivas Donde la gente Se concentraba Masivamente No se habían suspendido Cuando en otros países Por ejemplo Una competición Como la NBA Que no podemos comparar El negocio De la NBA Con el que pueda tener La liga de fútbol En España Se cancelaron Automáticamente Había Por ejemplo Un partido político Vox Hizo su concentración También en ese día Donde juntó A miles de personas Es decir Es decir Es que Todavía no había Yo creo Yo creo Que todavía estamos En esa fase Del duelo Que antes Estábamos comentando De la negación De no puede ser verdad Lo que está pasando Unos por los motivos Otros por otros En la fase De creer Que no era para tanto La negación Podemos estar Y tanto unos Como otros Cometimos Yo cometí Estuve en dos manifestaciones Ese día Imagínate Si cometí También Irresponsabilidades Está ahí grabado En directo Claro Es decir Yo creo Que en aquel momento Muchas personas No éramos conscientes De lo que se nos podía Avecinar En el caso de Murcia Aún menos Porque en aquel día No había caso alguno En Madrid Quiero recordar Que ya había Pero ¿No crees que nos falta Cierta preparación También Emocional Para ser capaz De no dar como respuesta A una negación Ante un hecho Como este Por muy insólito Que no sea A ver Cecilio Yo creo que eso Se lo puede permitir La población El estado de negación O sea Esta gente Que sale a la calle A pesar de las prohibiciones Que la está aumentando Por cierto Se está deteniendo Ya gente Que sale a la calle Ya lo he visto Y Pero Un No sé Un gabinete De una presidencia De un país No se puede permitir Esa negación Tan infantil Tenemos los antecedentes De China Tenemos Veníamos ya De lo de Italia O de Milán No se han tomado medidas Se sabía perfectamente Que esto era Una enfermedad nueva Y por lo tanto Desconocida E imprevisada Yo El sábado pasado El 7 de De marzo Antes del 8M En este mismo programa Que he comentado antes Que no voy a volver a nombrar Apareció el ministro De sanidad Y le vi una cara De Dios mío En la que nos estamos metiendo Estaba hablando Diciendo Que no había que tomar Medias excepcionales Pero estaba así Con una cara De ratón asustado Y yo decía Que Nos estarán ocultando Y efectivamente Se está viendo Mira ahí Ahí Yo Mira ahí Permíteme también Un Un matiz Te digo algo Independientemente De los datos Que tenga Independientemente De quien Estuviera gobernando Es una situación Donde El margen El margen De algo que tiene Un político Un dirigente Mínimo Y donde De la oposición Lo va a aprovechar Cruelmente ¿Sabes? Entonces Y además El político Como tú antes También de alguna manera Has Podido Dejar entrever El político Gobernante Su prioridad Es proteger Digamos Su trasero Proteger Su espalda Su puesto Su cargo ¿No? Entonces ¿Cómo hacer eso Mientras se preocupa Por la ciudadanía? Quizás Nos faltan más políticos Que tengan Una responsabilidad Más de Estado Que sean capaces De anteponer El bienestar De Estado Al propio Pero Yo me imagino Que si Este gobierno Hubiera Impuesto Por decreto Como ahora La cuarentena Días antes Habiendo menos víctimas Igualmente Se le habría acusado De ser Un intervencionista Un gobierno Comunista No sé cuánto Es como la fábula Esa del burro La fábula Esa del burro Que va Un hombre Y una mujer Encima de un burro Y pasan por delante De unas personas Y le dice Pobre burro Que está soportando El peso De esas dos personas Bueno También Dice Bueno Que baje la mujer Y baja la mujer Y le dice Hay que ver Que cara más dura La mujer Que le deja No Mira que tonto Porque La fábula así Un poquito Machista El hombre Que tonto Que va Vamos a ver Sí Conozco Muy bien Ahora mismo Tú la conoces Pero para la gente Que no la conozca La mujer Está afuera Y la critican Dice Que no sea Hombre más malo Que deja a la mujer Que camine Mientras él va ahí Con sus santos Cuyons Ahí Posados Y al final La mujer sube Sí El burro solo El burro solo Ellos dos caminando Y le dice Mira que gente más tonta Que el burro Teniendo un burro Van caminando Hagan lo que hagan Hagan lo que hagan Van a ir a por ti Yo creo que es que Sí Nos falta A la gente Nos falta a la gente Una educación Para decirle A un partido Que esté en la oposición Decirle Oye No es momento De atacar al gobierno Y para decirle A un gobierno Oye Es momento De intervenir mal O es momento De intervenir mal Así que Nos falta El poder Decir algo De manera más subjetiva Menos Menos Fanatizada Menos No sé De manera más sensata Yo creo que nos falta Sosiego Para poderlo Para poderse lo exigir A los políticos Yo no me querría ver En la situación Que se ha visto Este dirigente Pedro Sánchez En este momento O cualquier otro No me gustaría verme En esa situación No Pero es cierto Y además La verdad es que Está súper desmejorado Porque sale Y parece que se le han caído Los años encima Como losas Lo que ocurre Es que Es algo que le suele pasar A todos los presidentes Porque Sí Claro Además es que El gobierno Ni quien gobierne Te puede presionar La gente De abajo Pero los que te presionan Sobre todo Son los de arriba Yo ahora mismo De lo que no se habla Es de cómo va a abrir La bolsa El lunes Y yo entiendo Que ahí debe tener Una serie de presiones El presidente del gobierno Sobre Sobre esa situación económica Pero eso Como no es algo Digamos De un interés general Ahora mismo No vende En el sentido De que no vende En otro momento Sí que vende Hablar de la fila de riesgo No sé qué Pero a día de hoy Eso no vende Pero sí le estarán presionando De que tome medidas Para que oye Si pierden Que pierdan los autónomos Que pierdan Las personas Que están trabajando Con cuenta ajena Las pymes Pero hay que salvar A las empresas Que cotizan en bolsa Entonces debe tener ahí También Una cantidad de presión Y estás diciendo Algo Pero lo que Lo que ocultará Evidentemente Bien o malintencionado Tiene que ser Muchísimo Considero yo Sí Sí pero que ayer Bueno pasó esto Que te he comentado O sea Interrumpieron La intervención Del principal líder De la oposición Que es Al cual no le tengo Ninguna queden En especial Lo que pasa Es que el hombre Pues estaba explicando Bueno Que apoyaba al gobierno Pero también le daba Un pequeño tirón de orejas Tampoco es que dijo Nada del otro mundo Simplemente dijo Mucho menos De lo que he dicho yo Aquí ahora Así que Llegaba tarde Y mal Pero bueno Nada más Fíjate que a Pablo Casado Lo escuché En un momento Bueno Se nota que tiene Como tantos políticos Tiene ahí Sus asesores De imagen Y demás Hay quien Necesita más y menos ¿No? Asesores también Me refiero personales Para la hora de Comunicar En España Eso sí Vamos muy atrás En comparación Con otros países Pero A él todavía Le falta Para bien Le falta No con otros políticos Que mienten Con mucha facilidad Y si ves Ese miedo De nuevo Fíjate Que cuando dijo Cuando dijo El Partido Popular Ha gobernado Durante Ha dirigido Este país Durante 15 años Y siempre ha procurado El bienestar De la sociedad Ahí se le escapó Una sonrisa La mantuvo un tiempo Hasta que cambió De tema Claro Porque él mismo sabía Él mismo sabía Que durante el tiempo Que han estado gobernando Tanto un partido Como otro Realmente Realmente El bienestar social No ha sido La prioridad De ninguno Me puedo dar Y no Habrá quien diga De uno más Que de otro No Pero estamos hablando De poner El bienestar social Por encima De los intereses Particulares Elitistas De lo que sea Ninguno De hecho Muchas veces El PSOE Dice Es que nosotros Hicimos Pues Se ha cantado Ley Es que Ya solamente Faltaría Que hubieras estado 15 o 20 años Gobernando Y no hubieras hecho Algo bueno Pero a ver si Vamos a estar Dándote las gracias Toda la vida Por haber hecho Simplemente Tu trabajo Y con el partido Popular Pasó exactamente Lo mismo Que te dice Es que yo hice Aquello bueno Oiga Pero es que era su labor O sea Yo no veo a la gente Que vaya al trabajo Cada día Y le diga A su jefa A su jefa Le diga Oiga Que ayer he hecho Mi trabajo Y no me ha dicho Usted Que lo he hecho bien Es lógico No quita Que se reconozca la voz Pero es que Llega un momento Que parece que Utilizan ahí Una ley de compensación Te hace muy mal Una serie de situaciones Que provocan Grandes desigualdades Y luego Porque hacen una cosa buena Se la tenemos que Agradecer de por vida Por eso te decía Que aquí en España Hay como Por una parte Un desencanto político Y por otra parte Yo veo Que los partidos Se dedican a fanatizar A su gente O sea Tú puedes criticar A Pedro Sánchez Habiéndole votado Aún con mucho más Criterio Porque como Tú le has votado Pues le tienes que exigir Que haga Lo que te prometió Tú puedes criticar Al Partido Popular No es aún Si le ha votado Porque tú eres Quien se lo debes exigir Por encima del resto Ahora también Deberíamos tener claro Tanto los votantes Como los gobernantes Que quien gobierna Gobierna para todos Para quien le ha votado Y para quien no le ha votado Entonces Yo creo que nos falta Esa educación Dejar Los fanatismos A un lado Dejar los fanatismos A un lado Y Ir a por ellos En el sentido Estricto En el sentido De decirle Honestidad Honestidad Y si no Fuera Y si no Despedido ¿Sabes? Porque yo tengo la sensación De que Político Cuanto menos vergüenza tiene Más difícil es De despedirlo En cambio Una persona Está trabajando Y tiene poca vergüenza Y esa se le despide De manera procedente Improvedente O lo que sea Te lleva a juzgado Lo que tú quieras Pero el político Está ahí Y dice No, es que Se me juzga Cada cuatro años Cada cuatro años Si usted ha entrado Y no está haciendo Las cosas bien Se le puede Se le debería poder Despedir ¿No? Democráticamente Realmente La alternativa Es La alternativa Que tenemos Es desoladora La alternativa Es desoladora Y todo empieza Por una educación Que tampoco Tampoco hay Gobierno alguno Que apueste Por una educación El que entra Quiere imponer Sus creencias Y luego entra Y quiere imponer Sus otras creencias Como el ayuntamiento De pueblo Que cada vez que entra Te cambia La plaza De la fuente Te cambia La plaza principal Porque quiere decir No, pues esta es la mía No sé La verdad La verdad que sí Como sociedad Tenemos aún mucho Que aprender Y yo no sé Si situaciones Catastróficas Como esta Nos permiten Aprender más O nos permiten O nos hunden más Como sociedad No lo sé ¿Tú qué perspectiva Tienes a diario Que es el segundo día De confinamiento? Yo Bueno A día de hoy Yo lo que veo Es que ahora mismo Están intentando Salvar los muebles Como buenamente pueden Pero claro La falta de previsión Conlleva eso Que luego tienes que ir Bueno, pues Un poco a remolque De la situación Y ha salido también Maravita Robles Ha salido Marlaska Ha salido Bueno Ha salido hablando De Este El de transportes Que ahora mismo Se me ha ido El nombre de la cabeza Y nada Ha salido hablando De Ese Ese Ábalos Ábalos Que hace cuatro días Salía ahí Cabreándose Con la prensa Porque lo habían pillado Con la del Siesta De Venezuela En fin Y La opinión que tengo A mí es que me gustaría Entender un poco También La gente Cómo se consigue No sé Que tantísimas Personas De repente Confíen en alguien Que se le ve a las claras Que es Una persona Que no es de fiar Por no decir Otras palabras Es decir Este señor ha demostrado Que un día Y otro día Dice otra Que llega Al poder Con una serie De argumentos Y cuando lo ha conseguido Los cambia Dice Que tiene un programa Y luego te lo cambia O sea Razones Para no Casi de este señor Las hay Todas las que se quieran Pero sin embargo La gente Ha apostado por él Y es que ha apostado por él Y tú luego Te metes en Twitter Y empiezas a ver comentarios Y dices Es que la gente Está producida Han apostado por esta persona Que miente Que engaña Que un día dice una cosa Y otro dice otra Que la política Le importa un bledo Que lo único que le importa Es su ambición personal Pero con un descaro Mucho mayor Seguramente Casi todos los que han pasado Por Moncloa Han sido así Pero es que El descaro El descaro Tan grande De este señor No lo ha tenido nadie Mira yo Por lo que está comentando Muerte Mira yo Por lo que está comentando Las personas Que nos están escuchando Independientemente Si son de España Y del conocimiento De la política Como si son de Foray El presidente actual Del gobierno Ha cometido Contradiciones Muy Muy importantes Es decir Por una parte Votó Votó El artículo 135 De la constitución Luego dijo Que Que lo iba a quitar Algo que haya votado Luego Decía que los medios Le habían presionado Para 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 que no gobernase Con Podemos Luego decía Que Podemos Eran unos extremistas Luego A pactar con Podemos Y como estas Tiene muchísimas Tiene muchísimas Realmente Realmente Es complicado Hay una frase Hay una frase Que tendría que buscarla Que no la sé Con precisión Que viene a decir Que la política Era como El arte De De vivir Aceptando Tus contradicciones Algo así O Sin que Sin que Te afecten Tus contradicciones En política Quien esté Ahí metido Tiene que saber Que antes Después Va a tener Una influencia De un sitio O de otro Que va a tener Que decir Digo Diego Y que Si no eres capaz De hacer eso Que mejor No te dediques A la política Algo así En una ocasión Y De hecho Esas contradicciones Se las podemos ver A cualquier Político Contradicciones Podemos tener Todas las personas Yo creo que es importante Que aceptemos Que las personas Tenemos contradicciones Tenemos paradojas Y que No por eso Dejamos de ser Somos más buenas O más malas Pero sí que Sí que A los gobernantes Les deberíamos Exigir al menos Cierto límite También es cierto Que cuando un político Tiene Una línea Que Que la cumple siempre ¿Vale? Es decir Que no Que no es hipócrita Se le llama Extremista radical ¿No? Claro Una persona Si es honesta No puede ser Flexiblemente honesta No puede ser Parcialmente honesta O es honesta O no es honesta Claro Una persona honesta Es una persona radical Se mantiene ahí Y eso está como mal visto Está Mejor visto El diplomático ¿No? El que hoy te dice una cosa Y mañana te dice otra Aquí En Murcia Por ejemplo Vino una persona De CS Ciudadanos Inés Arrimadas Se plantó Ahí Con sus dos ovarios En la plaza de la catedral Y dijo 24 años Del Partido Popular En Murcia Es un proyecto Agotado CS Es el cambio Y luego Zasca Y pacta Con el Partido Popular Y lo mantiene Y esa persona Pues ahora Sigue ahí Con su estructura Ha ganado La primaria Algún día Tenemos que hablar También De las primarias En qué consiste En general Y ahí se mantiene Es decir La mentira El engaño A día de hoy El engaño en política Es legal Te pueden engañar Y es legal Está permitido Es que Has tocado un tema Muy interesante Porque Por ejemplo El Partido Socialista De ahora Tendría unas políticas Completamente distintas Si hubiera pactado Si Albert Rivera En su momento Hubiese querido pactar Con él Con sus 57 diputados Porque Ahí se ve realmente Lo que vale un político Ese señor Hace las políticas Que le exigen Los que le mantienen En el sillón Ni más ni menos Y eso es Lo que mejor le describe Es decir Si ahora estuviera Gobernando con Ciudadanos Haría unas políticas Como tiene otros Socios de gobierno Tiene que estar haciendo Otras políticas Y así constantemente Pero bueno Eso por ejemplo En Murcia también pasa Aunque quien está En el gobierno Es el Partido Popular Y CS Pero al hacer Imprescindible a Vox Pues ha habido Medidas de Vox Que la han tenido Que implementar Sí o sí Es decir Que al final También El que te sujeta Es la correa Y la correa Es la que manda Al perro Para todo O para otro Independientemente De quién De quién sea la correa Y de lo que sea Pero también es cierto Que gobierne quien gobierne Al final Hay otras presiones Externas A los gobiernos Es decir A las empresas Derives A los gremios De empresarios A las asociaciones De las que sean Es decir Cada una La que tenga Influencia Por un motivo O otro La influencia Es un tipo De poder Que sea más visible O menos Pero se ejerce La familia real Gobierne quien gobierne Están siendo Influidos Es decir Tienen ciertas Limitaciones Entonces yo No tengo tampoco Tan tan claro Si esa influencia No es de la gente Y la gente Tenemos que comprender Que el rico Tiene que comprender Que el pobre No es un enemigo El pobre Tiene que comprender Que el rico No es un enemigo Tenemos que comprender Que no nos tenemos Que matar Entre nosotros Si Si No nos educamos Jamás Nos van a educar Para derrocar El sistema Que está montado ¿Sabes? Yo me asusto A veces De comprobar De comprobar De cómo Hay Telas corruptas ¿No? Hay Redes corruptas Que al final Gente Que en público O delante De una cámara Los ves Que se llevan A matar Luego están En el bar Pegiendo Sus corruptelas ¿Sabes? Sí Así es Y de partidos Muy diferentes Y luego te ves En una familia A dos personas O a un amigo Que no Este tema No vamos a tocarlo Porque de política No se habla Pero si el corrupto Está pactando Con el otro ¿Sabes? Porque muchas veces Sabes Que el siguiente gobierno En el ayuntamiento Va a ser de otro partido Y ya Están haciendo ahí Un traspaso de poderes ¿Sabes? Antes de las decisiones Muchas veces Oye Y esto lo vamos a mantener Es así Pasa Pasa Es que es Yo hay veces que digo Mira Me dedico a Otras cosas No estar acompañando A la gente A la lucha Pero claro Pienso Es que siempre va a haber Desigualdad Porque siempre va a haber Sinvergüenza O hacer nada Es de alguna manera Ponerse del lado Del sinvergüenza Mirando hacia otro lado ¿No? Aunque sea por obvisión Vamos a acompañar A la gente Que peor lo está pasando Aunque sepas Que La gente se envergüenza Duerme tranquila Y al día siguiente Siguen con sus Con sus Corruptelas Y Y se anegran De cómo la gente Queda enfrentada ¿No? Es Así es Es muy triste Sí Es muy desagradable Pues eso Simplemente quería comentar eso Porque Me parece muy importante Que en momentos Como los que estamos viviendo ahora La sociedad Está en buenas manos Y simplemente quería Un poco Llevaba todo el día Con Desagarte Que veo que estamos En manos de las que no nos podemos fiar Para nada Y Y si esto sale para adelante Pues será porque los ciudadanos Porque los médicos Porque la sociedad en general Estamos unidos Y preparados para salir adelante No porque ellos Nos vayan a solucionar nada Y mucho menos En este momento Creo que ayer te lo comenté Esto ha llegado en el peor momento De la política española O sea No hay políticos de altura Ningún Y luego También Si Si me lo permites Quería comentarte Que bueno Que me parece muy bien La iniciativa Que se está tomando De salir al balcón A aplaudir A los médicos Que están ayudando A controlar Esta Bueno Dicen que es Sí Llamemos la pandemia Y Pero también Ellos están haciendo Su trabajo Es importante Hacer este hincapié Yo por ejemplo Este año Por desgracia He perdido a mi madre Hace relativamente poco El 16 de febrero Y bueno A ver Médicos Los hay mejores Y los hay peores O sea Yo por ejemplo No voy a detallar aquí Cosas que he vivido Con el tema De los médicos Pero En el proceso De la enfermedad De mi madre Pues creo que Dejaban bastante Que desear Lo que no quita Que haya gente Estupenda Y maravillosa Que se está dejando La piel Pero que A fin de cuentas Es gente O sea No podemos aplaudir A un bombero Por apagar un incendio O sea Porque es que ellos Su profesión Ya ha incluido eso Apagar el incendio Jugarse la vida Salvar la vida De los demás No sé Ya sé que esto A lo mejor Ahora mismo Puede sanar un poco Pero No, no, no Pero mira Lo que estás Lo que estás comentando Me parece Me parece Que Podría abrir Nueva alternativa ¿No? Porque Como tú dices Y antes estábamos comentando El Aplaudir a un político Porque haga su labor ¿No? Que a veces te lo exige Que yo Hice tal ley Es su labor ¿No? Que Claro Aplaudir a un médico O a un bombero Por hacer su labor Claro Aquí Casi casi Yo creo Por lo que estás diciendo Que más que aplaudir A los médicos Que quizás también O a personal sanitario La gente Nos deberíamos Dar bofetadas Por Por no haber Protegido la sanidad Como deberíamos Haberla protegido Pues mira Sí ¿Eh? Sí ¿Sabes? Sí, sí, sí Y decirle No me partí la cara Por ti en su momento Me la parto ahora ¿Sabes? Aunque sea metafóricamente Sin hacernos daño Pero Pero Que el golpe Nos suene A nosotros ¿Sabes? Porque si no También nos acostumbramos En meros palmeros Yo lo que espero También es que De todo esto Salga la experiencia De que Una emergencia sanitaria De que la vida Es lo más Y que una emergencia Sanitaria Puede aparecer Cuando uno menos Se lo piensa Y la sanidad Es precisamente El área Que menos recortes Debe sufrir Vengan las crisis Que vengan La sanidad Hay que protegerla Hay que cuidarla Porque no podemos pensar Que como tenemos Un buen sistema sanitario Se pueden hacer recortes Porque No se prevé Que vaya a ocurrir Algo así Es que estas cosas Ocurren Eso es lo que Lo que me gustaría Que como sociedad Aprendiéramos A cuidar Este tipo de cosas Pues Yo no sé Si somos capaces De lograrlo Al menos Tenemos que ser capaces De intentarlo De cada persona Hacerlo a su manera Por ejemplo De esta interacción Que estamos teniendo Aquí los dos Van surgiendo Aparte de que Nos vamos Desahogando También Y vamos También Haciendo De alguna manera También El autocontrol Necesario Unas personas Entre otras Que me parece Que también A ganas de escucharnos Es importante Pero si que Si que me parece Que Y ahora Voy comprendiendo Ahora voy comprendiendo Fíjate El segundo día Después ya de Bueno Quizás una hora De retransmisión Porque me estáis Diciendo Que abrir este espacio Me estáis felicitando Por ello Porque me parece Que Nos tenemos que escuchar Para aprender Y yo Tanto ayer como hoy Estoy aprendiendo muchísimo Cosa que si estuviera Plantado delante De la televisión O estuviese Durmiendo No estaría aprendiendo Incluso aunque estuviese Leyendo un libro Estaría aprendiendo algo Pero mejor no algo Tan aplicable A la situación actual Que yo creo Que necesitamos Hacer un clic No La educación Lleva su tiempo Lleva su Paso Pero necesitamos Un clic Necesitamos algo Que sea rápido Y me parece Que el escucharnos Es lo primero Para cuestionarnos Nuestras Nuestras Creencias Que llevamos Arrastrando Y sobre todo Escucharnos Libremente Sabiendo que No se nos está juzgando Que no Parece que Que uno cuando Le está contando algo A una persona Está poniendo Toda la relación Encima de la mesa Me juego toda la relación A este argumento Y la persona dice Ah, tú Pues Etiqueta de un lado De otro Y parece que así Se van prendiendo relaciones Y es una pena Es una pena Pues Nos seguimos Escuchando Sí Yo ya te digo Muy contento De que hayas Continuado Con esto Y nada Y a ver si Sienta más gente Y se expresa Porque a mí A mí me gusta Escuchar Otras opiniones Y Cómo lo estamos viviendo Un poco todos Pues sí Mira, yo Suelo decir Que Tenemos que quitarnos Un poco de vergüenza Para luchar Con la tanto Sinvergüenza De alguna manera Yo tengo muchísima vergüenza Y bueno Trato En ese caso De ser el ejemplo Me escucho Y no me gusta Como me escucho Me veo A veces Gesticos Que hago con los ojos Y no me gusta Y cosas así Y la apariencia Pero Dices Es que si lo digo Tengo que hacerlo Y si lo hago Igual llega Más el ejemplo Que las palabras Y a ver si También Como digo La gente Somos los medios Compartimos Difundimos Y con respeto Pues entramos Que aquí hay un espacio Para desahogarnos Para escuchar Para reflexionar Y para Yo creo Sobre todo Para acompañarnos En este momento De encierro Siempre muestro La realidad En la calle Porque es lo que no se ve Hoy día Lo que no vemos Es como estamos Encerrados en las casas Pues oye Igual hay que mostrarlo Mira Dice mira Así estoy encerrado Y esta es la vida Que llevo Y sobre todo Aparte de mostrarlo Que no somos el centro De Del mundo Pues escuchar a la gente Y dar pie Con la herramienta Que hay de muchas Dar pie a escuchar a la gente Pues muchas gracias Muchas gracias A ti Venga hasta luego Buenas noches Un abrazo Bien pues Bueno Llevamos ya una hora Ayer Dos horas De 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 transmisión La verdad El tiempo pasa Muy rápido Cuando se escucha A la gente Se va a hacer muy rápido Cuando se escucha A la gente Vuelvo como ayer A decir que Comprendo que aquí No hay Un lenguaje Sensacionalista No tenemos aquí Unas cuantas personas Ahí Metiendo Amable Es una pena Es una pena Pero Pero bueno A veces compartimos La amabilidad Cuando nos sorprende Cuando hay una iniciativa Amable y nos sorprende Entonces la compartimos Pero Una amabilidad Que no nos cause Igual sorpresa Pues no nos sorprende A lo mejor si estuviera Haciendo una retransmisión Debajo de un coche Mientras la policía Basa por uno y por otro Estaría la retransmisión Muy compartida Pero para qué queremos eso ¿Para qué? Lo que tenemos que hacer Es escucharnos Y reflexionar Bien Pues hasta en reliva Estamos en Periscope Luego La La retransmisión La subiré A Facebook Y a Youtube Habitualmente Habitualmente La retransmisión La hago En directo Simultáneamente En la calle En Facebook Youtube Twitter Periscope Y Twitch También Twitch Hay que estar en todas partes Para llegar a todas las personas Entonces Intento buscar siempre La forma De Con el mismo esfuerzo Llegar a más personas Y que luego sean las personas Las que difundan Aquí No es tratar De convencer a una persona Oye Haz lo que quieras Quiero seguir Sigues No quieres seguir No sigues Ni vas a ser mejor persona Porque me sigas Ni vas a ser peor persona Porque me dejes de seguir Ni voy a pensar mejor de ti Porque me sigas Ni voy a pensar peor de ti Porque me sigas No Esto no va a ser Esto va desde Compartir la realidad Y normalmente La compartimos en la calle Y Ahora Pues la compartimos en cerrados Hay gente Que está mostrando Gente que sugerió La idea no es mía Fue de la gente Que me dijo Oye ¿Por qué no haces un vídeo? Y bueno Y al final Simplemente Pues es hacerlo En directo Y ver qué pasa En directo Y ver qué pasa Entonces decía Puedes buscar Cecilio Osea Ahí lo tienes Puedes buscar Cecilio Osea En Twitter Facebook Pinterest Todavía algo menos En Instagram Sobre todo imágenes Pero también Iré compartiendo Ahí directos Y directos Cámara a cámara Periscope fundamental Porque Periscope es La plataforma online Que menos censura tiene ¿Eh? YouTube Vimeo Vamos a un sabor Extranar Spreaker Como decía También está Twitch Y hay otros Otros medios Mostraba Facebook Porque Un poquito antes Del comienzo De la retrovisión Compartí una noticia Que Ayer estuvimos hablando Hoy pues Saludamos también A Inma Que bueno Una activista Una luchadora Buena gente Aquí de Murcia Y que también Está muy conciada ¿No? Con las injusticias Y Pasó Pues La información De una campaña Para reducir firmas Para que el gobierno Atienda A las personas Si no van Otra persona Publicó Un vídeo En Twitter De cómo se encontraba La entrada Del comodero social Este mediodía En Murcia Y entonces Bueno Pues está publicado En Facebook Para que Lo podamos compartir Difundir Refresionar Aprender Ahora que estamos En casa Hay que tratar De utilizar También la tecnología Para estar Más en contacto Con otras personas Y No deshumanizarnos ¿No? No por estar Encerrados Deshumanizarnos Quien tenga En su casa Familia Pues oye Un momento también Para mantener Esa relación Que igual Otro día Por inercia No hemos tenido A veces Que se come Con la televisión Podiendo tener Varios canales Que son Cada una De las personas Que nos acompaña Mientras estamos Comiendo O cenando Se puede comer En silencio O se puede comer Escuchando música clásica Algo más tranquilizante Y luego Charlar Entonces Os invito eso Aquí También a través De Facebook Si tú por ejemplo No utilizas Facebook Pues yo no lo uso Bueno Pero quizás Si conoces a personas Que lo utilizan Entonces puedes entrar Porque es un enlace público Lo copias Y se lo envías A otra gente Bueno Saludamos a Sergio Se nos acaba De conectar Pero hay algunas personas Que ya la vamos conociendo Porque Sergio Sergio es Un hermano Sergio es De la familia Sergio se nos conecta Desde Costa Rica Y se nos conecta Desde Costa Rica Desde el 13 de octubre De 2017 Que aquí Todos los días En Murcia La gente se echó a la calle Se echó a la calle Porque querían partir La ciudad por un muro Y habían protestas Todos y cada uno De los días Y todos y cada uno De esos días Desde que nos descubrió Sergio Nos ha seguido Nos ha seguido Pues Sergio Para que nos esté conectando En este momento Estamos hablando Bueno Estamos mostrando La realidad Que hay aquí en España Y la realidad De que estamos encerrados En otras casas En este caso Estoy mostrando Uno de las De los habitáculos De los espacios De mi casa El lugar En el que probablemente Mejor me sienta Junto con la cocina Que es Junto a Milibros Me espere por aquí Que vamos a morir todos Bueno Eso es seguro Eso es seguro Lo que no sabemos Es cuándo Cómo Y en qué orden Pero que vamos a morir todos Eso es seguro Eso es seguro Bueno Reír Por 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 No lamentarnos ¿Eh? Porque yo sí que En momentos como hoy Que además Parece que es como un goteo Persona a persona Va muriendo Esas personas No mueren Así porque sí En su casa Y desaparecen Así Explotan Bueno Esas personas Están acompañadas De seres queridos Que están Sufriendo su agonía ¿Sabes? Entonces Yo estos días Mira que se me ocurren Se me ocurren muchas bromas Mucho Humor Humor negro Que pueden llamar Se me ocurren muchas cosas ¿Eh? Pero trato de no hacerlo Trato de no hacerlo Y No te digo Que esté haciendo algo correcto ¿Eh? Porque Hay gente que dice Que gracias a A todas las Los cachondeos ¿No? Y bromas Que están recibiendo por WhatsApp Se le está haciendo la vida mejor A su padre A su madre ¿Sabes? Que están recibiendo mucha presión Y dice Mira gracias Luego está leyendo hoy En diferentes Mensajes De diferentes personas En WhatsApp Gente que agradecía Que gracias a todas Las tonterías Chorradas Que vamos diciendo Que se estaban enviando Por WhatsApp Había Su padre Y su madre No estaba Con ese agudio Que le transmitía Una Una televisión ¿No? Entonces Aunque yo no estoy Contribuyendo A eso Tampoco voy a juzgar Como que es algo negativo Simplemente En mi caso Me Pongo en el lado De la prudencia Porque a lo mejor Con el humor Pues Eh Sin querer Pese a la buena intención No estoy siendo prudente ¿No? Estoy ahí regulando Regulando Y Bueno Hay momentos Para el humor Hay momentos para la escucha Ya me estoy entrando en la escucha Pero sobre todo Sabiendo que hay gente Que se está dedicando al humor Y Y que están compartiendo Todo tipo de 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 bueno De memes Imágenes De Chistes Y Y situaciones ¿No? Grotescas a veces Y insisto que en muchas ocasiones Pueden ayudar En muchas ocasiones también Pueden ayudar Pero bueno Mañana Vamos a continuar Con esta retromisión En torno al 10 12 O sea 10 10 10 y media Más o menos Vamos a continuar mañana Si tú lo ve Continuamos aquí Y Por el día Os escucharán A la gente Y A seguir manteniendo Ese contacto Y yo te animo A que tú Te conectes En Facebook En Instagram Puedes contactar conmigo Y me Me dices Dónde están Tú de transmisiones Y las puedo compartir Puedo entrar Si no respondo Es como si no me lo envías Es decir Perder no va a perder nada Que ahora está bien Estás saturado de mensajes Pero bueno Yo por ejemplo Me da vergüenza decir Oye Toma Hago esto Pero si tú Esa vergüenza Te la quitas Pues genial Yo también a veces Me la quito Como ahora Que estoy diciendo Entrar en Facebook Y compartir Ese vídeo Antes de irnos Pues vamos a ver Si no entra Alguna persona Vamos a ver Algún vídeo Por ejemplo Este libro Este libro Que llega Un momento Que ya no subrayo Directamente Marco Párrafos completos Y hay libros Que ni siquiera Puedo subrayar Porque Es el libro entero Lo leí hace un tiempo Lo ojeo En numerosas ocasiones Y me parece Un buen libro ¿Vale? Y más para estos días Que podemos estar Conviviendo Con nuestros menores Educar sin gritar Mira No lo sé Si este libro Se podrá conseguir Yo Lo tengo ya Hace unos años Incluso diría Que por error Lo compré dos veces Porque me gustó Tanto leyéndolo En la librería Educar sin gritar De Guillermo Vallenato Bueno Me parece que Una manera De escuchar A las personas Es leyendo También sus libros ¿Vale? Entonces Si tenemos Durante Este día Estos días De confinamiento La calma Suficiente Y la capacidad Cognitiva Necesaria Para centrarnos Y concentrarnos En la lectura De un libro Que no hay Que por qué Leer completo Que nos puede hacer Por ejemplo Asignar responsabilidades El valor De la atención Autoeficacia Indefensión Bueno Tiene apartados Que la mera lectura De ese apartado Ya nos puede hacer Incluso Mejor personas Bueno Pues este libro Recomendado Si te lo metas ahora Aquí Mostramos Luchas sociales Todos los días En la calle O parte La gente Todos los días De manera Altruista Pero es que ahora Mostramos la realidad Ponemos un micrófono Con un micrófono La cámara El foco Y la gente Habla Pero ¿Qué pasa? Que ahora La realidad Es que estamos en casa Estamos encerrados Y ha habido gente Que me ha dicho Haz un vídeo Y deja la posibilidad Que podamos hablar Pues la posibilidad Está Si la usas O no la usas Ya Aquí no hay Ni premio Ni castigo Si hablas O no hablas Te vas a llevar un premio Y te vas a dar un castigo Aquí El premio es Escucharnos Mañana más Mañana más Y nos seguimos viendo En las diferentes Redes sociales Y estamos en contacto Ni lo malo Es tan malo Ni lo bueno Es tan bueno En la mayor parte De las ocasiones Pero escucharnos Y Escucharnos estos días Escucharnos Es Abrazarnos Sin manos Practiquemoslo Un abrazo Te vas a dar un